Hasta este domingo se desarrolla en el Museo Interactivo Mirador el ciclo invernal con charlas, cine, talleres, diversas exposiciones artísticas. Esto en el marco del último fin de semana de vacaciones de invierno para hablar del tema. Nos acompaña Enrique Rivera, director del Museo Interactivo Mirador. Enrique, bienvenido a las 24 horas. ¿Cómo te va? Muchas gracias, muy bien. Andrés, perdón, Enrique. A ver, terminan las vacaciones. ¿Cuál es el balance que hacen ustedes de estas tres semanas vacaciones más alargadas? Me imagino que subió la vega, ¿no? Muy potente. Son las primeras vacaciones de invierno que celebra el MIM después de dos años de la pandemia que todavía seguimos viviendo. Entonces fue un ejercicio de acoplamiento en torno a justamente equilibrar también la oferta del MIM en torno a la relación artes y ciencias. Porque es un museo, lo conversamos en la previa, sensorial. La gracia es que se toca. Así es, áptico. Claro, y sobre todo los niños alucinan con eso. ¿Cómo lo han ido equilibrando eso con el correr del tiempo, más o menos hace un año, cuando ya empezaron las aperturas más masivas? Claro. Tomando conciencia justamente de esta relación entre humanos, ecosistemas, hay una potencia muy grande en comprender que justamente en ese equilibrio, como tú dices, en esa armonía, también nos vamos dando cuenta de que existen estas pandemias, de que son cada vez planetariamente más, van a empezar a ser tal vez más comunes. Y tenemos que acoplarnos también a esa idea de que justamente estos espacios nos ayudan a concientizar justamente sobre esta relación entre humanos y ecosistemas. Entonces esa es la misión. Sí. Enrique, ¿qué significa este ciclo invernal? ¿Cuáles son, por ejemplo, hablábamos de varias instancias que ustedes están ofreciendo desde instalaciones arquitectónicas, móvilis, desde huertos comunitarios, chacras? Hay de todo. ¿Qué tipo de cosas? Y duran hasta este domingo, ¿no? Este domingo termina, va a haber una acción de la Chimuchina, que es un colectivo de música que rescuata tecnologías andinas, no de música. Entonces, para nosotros justamente hay que entender eso, que el MIME es un lugar que acoge, que reúne estas tecnologías ancestrales, las de ahora, las comunitarias en el fondo, los hechizos que ocurren en los barrios más vulnerables o en los grandes centros científicos. Entonces ese espacio de confluencia de conocimiento, y eso es lo que significó invernal, que marcaba justamente este hito del sol, de cómo nos relacionamos planetariamente y cómo las estaciones se configuran a partir de eso. ¿Cómo han visto usted el retorno de los niños después de, en muchos casos, de clases digitales, clases a través del computador, en que hemos estado tan lejos, los niños que vuelven a conectarse con algo que es tan propio de ellos, que es conocer con lo concreto, tocando, mirando, escuchando, sorprendiéndose con la imaginación? ¿Cómo lo han visto? Bueno, justamente desde una mirada, desde la observación, ¿no? Nos interesa observar, no caer en esta actitud adultocéntrica donde nosotros le entregamos programas a las niñas, niños y niñas. Que ellos exploren. Claro, y nosotros estamos observando ahora, estamos haciéndonos estas preguntas sobre cómo ellos son protagonistas, cómo generan ellos también su propio recorrido, cómo editan los contenidos, y cómo a partir de eso nosotros nos valemos para poder entregarles una mejor experiencia. Entonces ese espacio de encuentro después del confinamiento, estar en la casa, de volver a estar con los otros, de retornar a la confianza, eso nos ha parecido muy bonito y algo que tenemos que aprender de ellos, de que parecen temer del otro menos que nosotros. Claro, sí. Entonces hay algo que aprender. Bueno, es parte también de la etapa, que uno dice, ojalá uno se mantuviera esa misma impronta durante tanto tiempo. Mucho que aprender de nuestra parte. Sí. A ver, Enrique, en otro sentido, esta invitación también a desconectarse, también un poco desde los sentidos, una sociedad tan hiperconectada, tan digitalizada, tanta pantalla, una invitación de repente a soltarse un poquito y desconectarse y entregarse. Muy, muy bueno lo que planteas, porque claro, se habla de esta infoxicación, de que las pantallas nos mantienen las redes sociales en esta tecnología, en esta economía de la atención. Las redes sociales están configuradas para mantener tu atención. Entonces el desconectarse, que el museo sea un lugar de desconexión de ese contexto y conexión con una oferta científica, cultural, artística, y no solamente el MIMS, sino que todos los museos de Chile, todos los centros de cultura tienen esa función. ¿Qué están planeando para el segundo semestre? Primaveral. ¿Ya? ¿Cómo cambia respecto al invernal al primaveral? ¿Cuáles son los giros que le van dando? Hay un estado de ánimo, ¿no? En invernal es mucho más desde el entender esta hibernación, el recogimiento, lo introspectivo, pero claro, en primaveral ya empieza a brotar, empezamos a considerar justamente esta relación con el entorno exterior y lo que estamos justamente preparando es algo que el MIM, el Parque del Museo, en el fondo es muy, muy bello, ¿no? Queremos empezar a habitarlo de una manera mucho más potente, estamos trabajando para desarrollar un jardín botánico en este espacio que estamos trabajando, por ejemplo, con el Jardín Botánico Chahual y otras instituciones científicas que nos van a ayudar a dotar a esta zona de Santiago, un jardín botánico que va a contener viveros, bancos de semillas, huertos comunitarios, otros espacios para que... Pasellar todavía en el MIM, en los alrededores. Así es, y son espacios que hace tiempo que no se ocupan, entonces la idea es ahora habitarlos desde esta regeneración botánica que hemos llamado, esta botánica social. Sí, Enrique, te quería preguntar por una polémica que hubo hace un tiempo, hace una semana, la semana pasada, por una exposición del colectivo Contrabando, algunos diputados de R.N. señalaron que aquí se incitaba al odio hacia carabineros, incluso ustedes fueron oficiados por la Defensoría de la Niñez. ¿Cómo han respondido a ese oficio? ¿Cuál es la posición de ustedes frente a esa crítica? Yo busqué la información, no logré encontrar algún afiche o algo, alguna foto que mostrara qué es lo que mostraba esa exposición. No, yo, bueno, aprovechar este medio para invitar a los diputados, a todos quienes pueden haber tenido una duda sobre eso, a que visiten el museo. Ahí nunca nosotros pondríamos nada contra carabineros. O sea, usted trabaja muchas veces con carabineros, uno que va al lugar de este tipo. Sí, es muy, muy importante, porque justamente lo que nos parece relevante justamente en esta discusión que se ha levantado es siempre ir a la fuente, visitar la fuente. Ustedes como periodistas, en el fondo, lo hacen. Esa es la manera profesional de hacer su labor. Y en ese sentido también invitar a quienes hayan tenido alguna duda sobre eso, a que vengan al museo, que visitan también sus redes sociales, su sitio web y van a encontrar que hay solo amor, ternura y mucho cariño hacia toda la comunidad. Enrique, a ver, quedan dos días de aquí al 24 para este ciclo invernal. Cuéntanos qué va a haber sábado y domingo para que nos estén viendo a través de la pantalla que en el 24 digan. A ver, este puede ser un buen parón. Bueno, los invitamos justamente a que visiten el MIM, el Centro Interactivo de los Conocimientos, donde van a poder encontrar talleres de huertería invernal, van a poder encontrar talleres de astronomía, van a poder encontrar también música, van a poder encontrarse también con la Feria de Emprendedoras de Mujeres de la Granja. Sábado y domingo. Sábado y domingo. Ambos días van a tener la oportunidad. Hay estación de metro al lado, no hay nada. Estacionamiento, bicicleta, ojalá lleguen en bicicleta para promover este transporte ecológico. Y a partir de eso, también, bueno, estamos haciendo intercambios, estamos haciendo trueques. Si vienen con plantas medicinales o plantas para un huerto, nosotros vamos a entregarles una constitución para que se la puedan leer. Ah, el documento. Exactamente. Y así generar un conocimiento más acabado de este momento tan importante en Chile. Enrique, también, yo te lo comentaba antes de iniciar la entrevista que a mí me ha tocado oír la suerte y varias veces al MIM es realmente maravilloso. Y algo que nunca se resalta mucho es el túnel del universo. Esto que está al lado, está el MIM, la infraestructura, y al lado está el túnel del universo. Para todos los niños, por ejemplo, los míos que están en una etapa que rayan con la astronomía, realmente yo encontré que era algo maravilloso, era increíble. Desde constelaciones mapuches hasta todo. Qué bueno que lo mencionas. O sea, somos el ojo, la oreja del universo. Entonces, tener un espacio así en Chile que esté dedicado, justamente, que podamos entender... Que siempre tiene pocas difusiones, ¿no? Sí, pero estamos justamente trabajando en eso, en poder hacer que detone, que se genere ese Big Bang para que se comprenda justamente que en Santiago de Chile existe un centro de divulgación de la astronomía. Y que, a partir de eso, nosotros queremos que existan más astrónomas, astrónomas que se motiven a estudiar, a profundizar, o a conocer estas grandes potencias. ¿Para tener actividades también este fin de semana en el túnel de un día? Sí, de divulgación astronómica, justamente, para comprender el Sol, cómo el Sol es parte vital de nuestra existencia. Por ejemplo, puedes comprender cómo se producen los eclipses, los agujeros negros, ¿no? Ahí existe una serie de dispositivos que te van a ayudar a comprender cosas que, en general, son muy complejas, pero que ahí las puedes decodificar, ¿no? Y los niños tocando planetas, dando vueltas, viendo cómo se iluminan, ¿no? Es maravilloso. Así es. Enrique, muchas gracias por este contacto con este espacio con Canal 24 Horas. Muchas gracias a ustedes.